¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al último programa de la primera temporada del Gran Premio de la Cocina. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? Emocionada. Sí, sí, obviamente, no para menos. Emocionada, ansiosa, contenta. Hoy, Sofí y el Peque se van a enfrentar en el último duelo de esta competencia. Por fin llegó el día más importante del Gran Premio de la Cocina. Conoceremos al ganador de los 300.000 pesos. ¿Será Sofí? ¿Será el Peque? ¿Quién será? Lo vamos a saber muy pronto. Lo que sí es importante destacar es cómo van hasta el momento, porque durante todo el programa, desde el primer programa hasta este, que es el último, fue todo muy, muy parejo. En este momento, Sofí tiene cuatro cuchillos dorados. Y por el otro lado, Peque tiene dos cuchillos dorados, por lo cual, hoy se define absolutamente todo. ¿Por qué? Porque falta el voto de todo nuestro jurado y también nuestros invitados secretos. Así es, muy bien. Y tenemos invitados muy especiales hoy. Espectaculares, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque ellos no están solos. ¿Están con quién? Con sus familiares, con sus amigos y ex participantes del Gran Premio de la Cocina. Un fuerte aplauso para ellos. Un aplauso bienvenido a todos los invitados que vinieron a bancar a nuestros dos finalistas. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a ellos, que los queremos tanto. Muchísimo. Hola, Feli. Hola, Cris. Hola, Cris. ¿Cómo están? Hola, Cris. Llegó este día tan esperado. Muy nerviosos. Muy nerviosos y ansiosos. Muy contentos, muy contentos. Ahí está. Son muchas las definiciones que hay para este día, pero nuestro jurado no está completo. Hoy volvimos a invitar a una de las cocineras más renombradas y exitosas del país. Es talentosa, exigente y tiene todos los secretos de la cocina. Y ahora viene a comer, divertirse y evaluar, Narda Lefe. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy bien! ¿Cómo te va? Hola, hermosa. Muy bien. ¿Bien? Feliz de tenerte acá. Acá estamos. Última. Raúl. ¡Mirá cómo hace para los manitos! Lo disfrutás. Se está preparando. Vení. Muy bien. Adelante. Se está preparando. Se está preparando para evaluar. Qué día hoy para evaluar, ¿eh? Para los tres, ¿no es cierto? Y hoy sabemos. Bueno, jurado de lujo. Tenemos hoy en esta gran final. Le vamos a pedir a nuestros dos finalistas que ocupen sus respectivas estaciones de cocina. ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Sofi! Hoy es el momento para demostrar todo su talento y creatividad. Vamos a conocer entonces de qué se tratan las consignas del día de hoy, señores del jurado. Cocineros, hoy es la gran final. Por eso les vamos a pedir a cada uno que haga un menú que los represente. Que cuente una historia de su vida y que les permita lucirse como cocineros. Tendrán que hacer una entrada a los 20 minutos, un plato principal a los 40 y un postre que no sorprenda a los 60. Todo tiene que ser para tres personas. Queremos ver lo mejor de ustedes. Hoy nos sentamos a comer en sus restaurantes. Esperamos profesionalismo. Dedicación. Mucho cariño. Que demuestren mucho respeto por los productos que eligieron. Bien, cocineros, escucharon perfectamente al jurado. Hay dos temas importantes que tienen que tener en cuenta. Uno es que el tiempo de la despensa hoy es libre. Pueden entrar y salir cuando quieran y cuando lo necesiten. Y otra cuestión muy, pero muy importante, tiene que ver en el momento de las devoluciones. Van a tener que elegir a una persona de los que los acompañan para que les cuiden justamente la cocina. No pueden cocinar, no pueden hacer una salsa, pero sí, si se está quemando algo o sucede algo, estar ahí para estar presentes justamente mientras ustedes escuchan al jurado. Ahí está. Bueno, ya saben todo. Tienen un menú libre hoy. Eligieron lo que quieren hacer. Ya tienen todas las explicaciones que le acaba de dar el señor Juan Marconi. Y llegó este momento, en este último programa de la primera temporada del Gran Premio de la Cocina, en este momento que tanto nos gusta, lo decimos. Dale. Tiempo de cocinada. Arrancan y ya obviamente se van para la despensa con tranquilidad, porque tienen todo el tiempo del mundo y obviamente lo hacen con más tranquilidad. Ya saben qué van a cocinar. Tienen la entrada, el plato principal y el postre. Con tranquilidad, obviamente, Peque, ya sabés qué vas a cocinar. ¿Ya lo tienes en la cabeza? Sí, ya lo tengo todo. Bien. ¿Sofi? Sí, también. Bien. Un anticipo, Peque, por ejemplo, de la entrada. La entrada va a tener un pescado correntino, el surubí. Bien, bien local, bien del Peque. Y, Sofi, en tu caso, de la entrada. Vamos a hacer unos corazones de pollo. Con una farofita y algo más. También, obviamente, eligiendo algo bien local. Lo dejamos elegir todo lo que tiene la despensa en la mesa principal. Obviamente, lo más importante. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hacemos, Peque? ¿Cómo estás, Karina? Hola, Narda. Bien, muy bien. Acá estamos. ¿Vas a preparar surubí para los 20 minutos? ¿Eso le hiciste hacer? Sí, eso elegí. A ver, Narda. ¿Cómo lo vas a hacer el surubí? Frito lo voy a hacer. Frito. ¿Con algo por afuera o directo? No, con panko por afuera. Panko por afuera. Exactamente. Va sobre una pasta de palta con mango, lima, cibulet verdeo y con unos chips de mandioca. ¿La crema es de mango y lima mezclado? Digo, de palta con mango. Palta, como si fuera una palta pesada con un cacé de mango adentro, sí. Ok. Guarda ahí, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Ya lo hiciste eso? Sí, 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 está bueno. A ver, Narda. ¿Está entrando la despensa? Porque recordemos que hoy pueden entrar y salir de la despensa todas las veces que necesiten. Si no se hace el alivio que me da por ellos eso. Porque sufrías, ¿no? Si se olvidaban algo. Que me daba que no podían entrar. Bueno, eligió su rubí para hacer, para los 20 minutos. ¿Es un buen menú para hacer en este tiempo? Todo es rico junto. Todo es rico junto a cualquiera de los que cocina en su casa. Mira todo esto y diría, con esto puedes hacer algo rico. Pero hoy hay mucha presión. No, no, no. Hoy hay que divertirse. Son sabores míos, sabores de una tierra de la que me enamoré hace muchos años, que es corriente. Y bueno, le traigo todo, está todo mi corazón y nada, y todo ahí. Una pregunta. Sí. Si vas a tener un puré de palta y tenés el mango mezclado adentro. Sí. La vinagreta de limón esa, ¿dónde la vas a poner? Es una vinagreta de limón picante con chile. ¿Dónde va a ir? Va así por arriba. ¿Va a mojar el pescado recién frito mojado? ¿Lo vas a mojar? No, no, por arriba. Va a mojar más la mandioca que el pescado. Y si no, puede ir en un dip y cada uno moja lo que quiere. No te enrosques. Yo te hago así para ponerte inseguro. Sí, ya sé. Pero no es necesario. ¿Por qué no vamos a poner inseguro al peque? Ayer tendrías que haber venido, que ayer hice la ensalada Belén, que me habías dicho que no tenía amor y no sabés qué rica quedó. Está vale, ¿le pusiste amor? Tuvimos revancha nuestros cocineros. Tuvimos revancha, pero no estaba. Venga, elegiste para los 40 minutos hacer unos chorracos de ciervo. Ciervo. Sí. ¿Es acertado elegir ciervo para hacer una competencia? Y es jugado, lo cual está bueno porque mostrás que sabés manejar una carne y gracias a Dios que no eligieron lomo que son en boli. Ajá. Qué rica. También eso. Pero lo que sí te puedo decir, de este plato, de acá, de lo que veo acá, me parece que nada sobra. Ningún ingrediente, digo, che, esto sobra. No. No hay ninguno que sobra. Tiene claro lo que va a ser. Entonces me parece que todos los sabores van. Te rico, te rico, te rico. Quede. Perfecto. Lo que más me gustó que dijo Peque es, hay que disfrutar y estar contento más allá de los nervios. Así que vamos, con alegría, Peque. Vamos. El tiempo corre. Estamos en la gran final del gran premio de la cocina. Toda esa cebolla. ¿Qué? Esto es para el plato principal. Necesito tiempo de agua. Ah, ok, ok, ok. Ya me estaba angustiando muchas cebollas para el principal. Ah, porque tiene que ir adelantando. Tiene que ir adelantando. Claro, por supuesto. Y acá estamos con Sofía. Hola, hermosa. Hola, Cari. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos qué es lo que elegiste para hacer para el primer plato de los 20. Voy a hacer unos corazones de pollo. Es algo que se hace mucho a la parrilla en mi casa. Sí. Y nada, lo voy a hacer una farofa. Sí. Y seguramente alguna lioli de ajo y perejil para darle un poco más de sabor. ¿Me puedes explicar a mí que no sé qué es una farofa? Es harina de mandioca, pero la voy a condimentar con panceta, verdeos, perejil, todo. Perfecto. ¿Qué grasa vas a usar para la farofa? Girasol y lo que le queda de la panceta. Ah, está bien. Sí. Ahora, ¿y la provenzal o esa alioli que querés hacer? Sí. ¿Qué le vas a poner? Ah, hace una lactonesa. De acidez. ¿Qué le vas a poner? De acidez limón, ¿le puedo poner? Sí. Pero tiene que tener algo ácido. Sí, hay algo de mucha materia grasa, un poco de acidez, le va a venir bien. Vale. Perfecto. Viste que te dije, ahí no sobraba nada y dije, acá me parece que faltaba algo ácido, que no lo veía acá. Dale. Estos corazoncitos se cocinan fácil, corres el riesgo de que se te pasen y te queden muy duros. Exactamente, son frágiles, o sea, son frágiles porque son delicados, claro. Entonces, pero si los hace todo el tiempo, los conoce y los... Creo que acá lo importante es que vos, al conocerlo el producto, que lo tocas, que hasta hay que no dudas. Claro. No estás insegura a la hora de hacer esto, que es el primero que tendrías que entregar. Sí. Para lo demás tenés un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Sí. Bueno, ya vamos a ver. Pero no arrancaste con nada el segundo vos. No, todavía no, pero ahora ya pongo esta en la plancha y arranco con el segundo. Vamos a ver cómo salen estos corazoncitos entonces. Y eso vos lo vas a poder saber exactamente en la zona de degustación. Así que te pido que si querés ir acercándote para allá... Yo voy tocando a ver si está caliente. ¿Está caliente? ¿Va bien? Dale. Bueno, ahí se va Narda, que se suma con Feli y con Cris a la zona de degustación. ¿Estás calladita, seriecita? ¿Estás bien, Sofí? Estoy concentrada. Está concentrada. Bueno, no la vamos a desconcentrar. Tanto Sofí como el Peque hicieron un largo recorrido para llegar hasta acá. Vamos a compartir un breve resumen de todo lo que pasó, Sofí, para llegar a esta gran final. Mirá. Soy mitad brasilera, mitad argentina. Por primera vez, tiempo de cocinar. Ok, Sofí. Yo Feli también. Tenemos capitana. Soy muy exigente conmigo. Sofí, corre vos. Qué carita de seria que tenés. No me gusta verte así. Es decepción. Solo eso. Tenemos una ganadora, que es Sofía. Sofía no puede ser eliminada de la competencia. No hay más equipo rojo, no hay más equipo verde. ¿Cómo vas? Esto que lograste. Es muy difícil y lo lograste. Arranca una nueva etapa en el Gran Premio de la Cocina, el cuadrangular. Estoy un poco realizada. Esto es mágico. Son finalistas del Gran Premio de la Cocina. Trabajé mucho para llegar hasta la final. Me encantaría que esté mi papá para compartir esto, pero todavía no lo voy a ver. Bueno, ahí la estamos viendo a Sofía, que está concentrada trabajando. Yo estoy acá, cerca de Gaby, que es la hermana de Sofía. Es la persona preferida de Sofía y es, si yo no sé mal, quien la acompañó al casting. Ay, sí, 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 a todos los castings, a todos la acompañó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo viviste ese tiempo con ella? No, o sea, para mí es donde tenía que estar. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Estás bien, Sofía? Sí, pero... Ya vengo, Gaby, eh. A ver qué pasó. Se partió. Bueno. Mientras que vos no te quemes, ¿estamos bien? Sí. Bueno, terminé el horno. Bueno, te dejamos trabajar y me voy a ir, estaba hablando con tu hermana, que me va a contar cositas. Pero vos no te desconcentres, ¿sí? Vamos que a los 20 minutos tenés un plato que entregar. A ver, perdón, Gaby, pero viste que hubo como un ruido así, me quería quedar tranquila de que estaba bien y no se había quemado ni lastimado ni nada. Decíamos que la acompañó este casting. Sí, para mí es donde tenía que estar y le faltaba como ese empujoncito familiar para estar segura. Claro. Así que yo la... El envión. Claro, si no sola no iba. Es lindo tenerlos acá, es lindo que estén acompañándola en este día que es tan importante para ella. Se emociona, te emocionás. ¿Sabés que es importante para Sofía esto? Sí. Bueno, bueno, claro, por supuesto. Bueno, y acá tenemos a la Abu. La Abu no es la Abu de Sofía. Soy Abu postiza. ¿Es Abu postiza porque es la Abu? De Agustina, que es amiga de Sofía. Muy amiga. Pero Sofía quería que estés acá. ¿Te puedo tutear? Sí. Quería que estés acá. Es cierto que sos la fan número uno de Sofía. Número uno. ¿Sí? Que te ves todos los programas, que la seguís todo el tiempo. Sí, sí, sí. Apenas termino el programa enseguida la llamo. De una manera breve. Mándame un mensaje. Describímela, Sofía. Es amorosa, es dulce, es cariñosa, hermosa. Hermosa. Me encanta, me encanta. Es todo, es todo. El amor con... Es amiga de mi nieta querida. Es amiga de, claro, de tu nieta. Estoy emocionada. Es una nieta postiza que tenés. Bueno, están emocionados, por supuesto, como todos. Estamos emocionados en este día tan especial, tanto para Sofía como para el Peque. ¿En qué está el Peque ahora? A ver, lo sabemos, está junto con Juan y con Cris. A ver. Así es, estamos con Cristian, que está como nunca, ¿eh? Te digo, hasta el final te tiene... Tengo ganas de ayudarlo a Peque. Ahí está. Peque, ¿en qué te puedo ayudar? Dale, dale, dale. ¿Me vas a ayudar? Vamos, vamos, ayudame, por favor. ¿Qué hay? ¿Aceite caliente? Aceite caliente. Voy a empezar a freír. El surbí, ¿cómo lo pasas? El surbí. El surbí. ¿Por la inglesa? ¿Sal, pimienta? Exactamente. ¿Algo para sacar el pescado tenés? Ahora voy a poner el servilleto. Bien. Vale. Y lo que quieras preguntar, obviamente, es el momento también. Darle condimento al pescado, limón, un poco de hierbas, bien la pasta. A esto le vas a agregar mangos, cilantro y más. A eso le voy a agregar mangos, cilantro y cibulé. Ok. ¿Y la fritura de la...? Y la fritura de la mandioca, que van como chip para comer. Ok. No le pongas mucho. Por el tiempo, hacete un par nada más para decorar, para que esté en el menú, pero no te vuelvas loco. Bueno, gracias. Elegí un menú... Jugado, jugado. Justo en el tiempo. Ah, mirá. Sí, sí. Está bueno, se la juega. Claro. Pero vamos a la línea. Hasta la muerte, hasta la muerte. Durante todo el programa fue al frente. Está bueno. Así, en el último programa, obviamente, que también va a ser eso. Y en el caso que no le hagas tanta cantidad, hace poco, lindo, prolijo. Está bueno. Gracias. Vamos a seguir acá con el Peque, pero, Cari, ¿vos por dónde andás? Buscás lo último para proteger las heridas, probá con Mertiolate Film, un aerosol antibacterial que cubre y facilita la cicatrización de las heridas. Mertiolate Film. Mirá. Nuevo Mertiolate Film, un práctico film invisible. Que cubre las heridas, facilita la cicatrización de la piel y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Mertiolate, que nunca falte. Bien, y obviamente también está Feli, pero ahora estamos en la cocina junto a Sofi. Sofi, momento de preguntar lo que quieras, ¿eh? ¿Cómo venís con el olioli? Está bien. ¿Qué le pusiste? ¿Un poquito de cigulet? Perejín y ajo. Ok. ¿Y después le vas a poner limón? Sí, pero le voy a... ¿O vinagre le podés ponerme también? Me parece que le voy a tirar limón fresco cuando salgan los corazones. Así le da... ¿Limón fresco qué decís? ¿Ralladura de limón o joven de limón? No, le voy a exprimir un limoncito así a los corazones antes de que salgan. Ok, ¿y a la olioli nada? No, a la olioli nada. ¿O vos decís que le pongo? Yo le pondría. Bueno, cuando preguntas sí, Feli, es porque sí. Justamente hay que decir lo contrario. Yo le pondría. Y si querés a los corazones también. Porque si no, eso te queda. Para mí, el alioli sin acidez es muy cremoso y muy grasoso. Dale. Y bueno, y los corazones también, la farofa. ¿Cómo ves lo que eligió? ¿Te sorprendió? ¿Sabías que iba a ir por ese lado? No, pero bueno, cuando les pedimos que sea un menú que cuente su historia, entendí perfectamente por qué lo hacía. Así que bueno, vamos a comer comida brasilera. A pleno. Está buenísimo. Y es algo que supongo, Sofi, que te sentís cómoda, ¿no? Sí, me siento re cómoda. La verdad que sí. Bueno, genial. Igual, obviamente, nosotros no nos acercamos tanto porque va y viene. La queremos dejar un poquito de libertad en su cocina. En la final no podemos estar molestándola ahí todo el tiempo. No, no, y aparte son platos que eligieron ellos con los que yo sé que se deben sentir seguros para una final. No quiero interferir en nada. Gracias. Muy bien. Eso, no quiero interferir en nada, pero te pregunto. Se la veía venir, ¿eh? No, ¿eso lo vas a mandar el frío? Sí. Pero nada más. Para que tenga como un poquito más de cuerpo. Ah, salvo que lo quieras ligerito. Se nos fue. No, ahí no. Porque puede entrar cuando quiera la despensa, sobre todo en la heladera y el frío. Salvo que lo quieras ligerito como para terminar el plato. Lo voy a hacer mangueado así, pero va... Tengo diez mil. Cinco. Cinco. Sí, sí, pues. Claro, pasa el tiempo. Pasa. Es lo que estaba marcando. Y el corazón, ¿cómo lo sueles comer? Así bien a punto. En realidad va a la parrilla, pero... Sí. Pero bueno, me parece que lo voy a tener que pasar al horno porque no se va a hacer. Bueno, dejamos espacio acá. Porque la plancha me jugó. La caída de la plancha es una mala pasada. Cosa que pueden pasar, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Bueno, esa es lo que tiene Sofía, es un poco esa la temblanza que resuelve. Exactamente. En pocos minutos. Bueno, Sofía. Si no, bueno, otra opción hubiera sido para ponerte... ¿Calienta bien esta? Porque si no, una sartén... Sí, pero no. Sí, no. Lo que pasa es que no me entraban bien en el... Ah, en el largo de una sartén. Está bien, perfecto. Bueno, Feli, si querés, ya en un ratito en la zona de educación va a presentar Sofía y voy a volver justamente a la cocina del Peque con toda su gente, ¿eh? Mirá, también está Dani, Karina, el vikingo, ex participantes, Nora también. ¿Algo más para agregar, Cris? Peque está dando todo, eso doy fe. Está transpirando y poniendo toda la máquina. ¿Cómo vas a presentar Peque? Tenía dudas, ¿cómo vas a presentarlo? Yo mirá. Una fuente. Una fuente. Ok. Base de falta y... Y mango. Base de falta y mango. Queda muy bien con el pescado, buena elección, me gusta. Ok. ¿Y los pescados ya los tenés? Ya los tengo en el horno. ¿Los chips? Los chips también los tengo. Epa, bien. Tienes todo. Está necesitando, Peque. Listo, ya empezando un ojo en el segundo plato, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes tiempo porque antes de ir a entregar tengo que hacer una cosa para el segundo plato. Ok, bien. Tiene todo, ¿no? Lo tiene ahí. Parece que está como ansioso, pero está. Fíjate, Peque, sacarle el aceite a los chips, secarlos con el papel. Gracias. Ahí está. Jugo de limón al pescado. Está bueno que en la final Peque tiene consejos tuyos, Sofi tiene los de Feli, por lo cual están en la misma situación a punto del primer plato de la final, ¿eh? Está bueno, está bueno. Hay que ver cómo le va. Y en su estilo cocina bastante parecida, cada uno con su estilo, pero en el fondo algo muy parecido. Fresco, novedoso, platos diferentes, jugados. Bueno, ahí lo está probando, cosa que durante todo el programa le han dicho ustedes como jurados, pruébenlo. Ah, mirá. Pruebe, pruebe. Ahí está, un anticipo. Bien. Obviamente que esto no quiere decir nada, ¿no? No quiere decir que le está... No, no, la limoneta está... Ah, ok, va bien. Ok, ahí está, vamos. Bien, Peque, ¿eh? Bueno, ya probaste un poquito, pero tenés que ir para la zona de degustación porque justamente en minutos nomás se viene la primera presentación de Peque, de Sofi, acá en el Gran Premio de la Cocina. Hoy sabemos el ganador de los 300.000 pesos. Necesito los... Bien, bien. Avísenme cuando abres la zona de degustación. Basta dos minutos. Bien, bien. Minuto, minuto y medio. ¿Está bien? Esperamos. ¿Dónde está, Carlito? Bien. Buena manteca. Muy buenos colores. Sí, en el horno de arriba, 2.50. Sí, está fuerte, a fondo está de arriba. Sí, adentro de una sartén grande puede ser. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ya se abre, Peque. 15 segundos, dale, vamos. La salsa, la salsa. Ya ahí la saco. Se abre la zona de degustación. Vamos, Sofi, vamos, Peque. Les pedimos a algunos de los invitados de nuestros finalistas que se hagan cargo de las cocinas mientras ellos acercan los platos a la zona de degustación. ¿Quién se acerca por tu lado, Sofi, para controlar tu cocina? Gabi o mamá, la viquera. Gabi o mamá, dice Sofi. ¿Las dos? No, una, una. El aplauso que reciben el Peque y Sofi por este primer plato entregado en la zona de degustación. Bien, arrancamos, Cris. Bueno, José, devoluciones breves para que puedan volver a la cocina a mostrar lo que saben hacer. Me gusta el color, me gusta el crocante del pescado. Yo ya lo probé, lo veo muy bien. Quiero probar toda la mezcla de cómo queda la mandioca con el pescado y la palta. Me gusta, me gusta la elección, me gusta el corrientes. Me gustaría comerlo y que después de comerlo se caiga un sapucay. ¡Wow! ¡Biet! Gracias. La palta está realmente muy fresca, mucho color, muy buen sabor. El pescado a mí me parece que está genial. Realmente se te nota el correntino de adentro. Pero la combinación y la elección me parecen muy buenas. Gracias. ¡Feli! Yo lo primero que hice, José, me parece que era un riesgo el chip de mandioca en 20. Y esto, en los 60 programas que hicimos nunca me trajiste un chip así. Así que bien. Crocante a la mesa, es importante. Bueno, y voy directo a la palta. Bueno, frescura, buenas elecciones. Me parece que tuviste varios aciertos. Gracias. Narda. Narda ya probó todo. Me dijo rápido. Dijo, voy a ganar tiempo, Narda. Me parece que ya pruebo. Te evolucione, no prueba rápido. Claro, no, bueno, pero así llego y te charlo. A ver, entonces charlimos, Narda. Traté de ver que era lo que querías hacer y no de que querías hacer algo más sofisticado porque era este momento. Que eso me parece que fue lo mejor que pudiste hacer. Mantenerlo con lo simple y con lo rico. Los daditos de pescado, encima pensé que ibas a hacer un filet. Y ahí te iba, yo ya iba pensando que te iba a decir, me gustaba más a la plancha, pero así en pedacitos chiquititos. Me parece que está buenísimo. Los chips están bien y también me gustó que no moviste el curso, lo mantuviste. Está muy rico. Ahí está, muchas gracias, Narda. Cerramos esta devolución para el peque y nos metemos de lleno en el plato de Sofía. A ver, Cris. Sofía, ¿estás contenta con tu plato? ¿Cómo te quedó? Sí y no. O sea, creo que a mí me gustan un poco más doraditos, pero es lo que llegué. La farofa está muy suave. Me gusta la lioli. Teníamos miedo con Narda que se te cortara con el tema del limón y que le pongas mucho acidez. En los corazones a mí me le gustaban más dorados, con más fuerza, con un poco más de sal y más de pimienta. Feli. Bueno, Sofía, paso directamente a probar. Para mí este plato yo nunca lo probé, así que la farofa, todo por separado sí, pero no junto. Me gusta, coincido con Cris, me parece que le falta que estén más doraditos y crocantes, como para que haya más texturas y un poquitito más de acidez me faltó. Narda. Sofía. Están bien y me parece que, por un lado, capaz estuvo bueno que no tuviste la plancha lista a último momento, porque creo que se podían haber secado, porque no es lo mismo la intensidad de la brasa. Por otro lado, me parece que la textura está bien. Me parece que necesitaba algo más. Entonces me parece que me sirvo esto y necesito algo para acompañarlo, que quizás ahí podía estar la acidez que necesitaba, por ejemplo, Feli. Dale. Digo, si es una decoración de este volumen y que se coma. Muchas gracias, Narda. Cerramos esta primera devolución. Vuelven a sus cocinas el Peque y Sofía, porque tienen otro plato que presentar a los 40 minutos. A ver. Vamos, chiquita. Bien. Gracias, Carlito. Muchas gracias, Carlito. Voy a aprovechar para agradecerle primero a la madre de Sofía por cómo cuidó la cocina. ¿Qué proporción existe? ¿Qué proporción existe? Gracias, Carlito. Abojo. Vos me das las proporciones en casa y acá los doy y me abojo más. Mirá, ahí está. Tema de casa, pero bueno, como ya estamos acostumbrados, es la relación entre Sofía y su madre. Adelante, por favor. Y acá, Peque, lo voy a esperar, obviamente, a que vuelva. Gracias. Acá. Gracias al suegro, estimado. Peque, te voy a avisar justamente que quien entra solamente puede cuidar la cocina. No puede ni preparar, ni hacer, nada. Igual yo le dije que mezcle nomás. No, por eso. Es justamente mínimo, pero eso está muy bien. Ya hay que subir de vuelta ahí con la compañía. Muchas gracias, amigo. Gracias, Carlito. Dale, Peque. Vamos. Muy bien, Carlos. Muy bien también. La mamá de Sofía. Y justamente en la cocina de Sofía, ya hay visitas. Por supuesto, acá estamos. Queremos conocer cuál es el segundo plato que va a presentar Sofía, que entró a la despensa porque hoy tienen permitido hacerlo todas las veces que quieran. ¿Qué elegiste para hacer para los 40 minutos, Sofía? Voy a hacer unas chuletas de cerdo fritas. Y el... Estoy re nerviosa. El plato típico brasilero que es un poco de todo, arroz, porotos, fideos. Eh, la proteína, huevo frito si llego y un poquito de ensalada. Bien. ¿Cómo lo ves? Sí. Yo veo acá tres chuletas. Sí. Veo acá panceta y calabresa cortada de tres maneras distintas. Sí. Veo medio tomada. Y más proteína con los huevos. Sí. Pensá que aparte de lo tradicional, creo que vos sos una chica joven y que puedes sumarle algo al plato. Ok. Que sea un poco más fresco, un toquecito. Llevarlo en una vuelta, una cosita. ¿Una ensalada? No sé, lo que quieras, pero tanta proteína, poroto y coso, no cargamos bolsas, no cosechamos la tierra. Ok. Tiene que ver con que no hay una proporción entre la cantidad de proteína que tiene... Es un plato, es un plato típico brasilero que es de trabajo. Ah, bien. Es un plato que se come a las 11 de la mañana, así que es para trabajar todo el día. Claro. Entonces, quizás si lo comemos ahora nos va a parecer pesado porque no trabajamos casi la tierra. Darle una vueltita de tuerca para que tenga algo un poco más fresco. Quizás en las proporciones a la hora de servirlo nada más. Sí, en las proporciones. Quizás es eso. Dale. Pero a veces uno por hacer un clásico tenés que tener en cuenta el contexto. Lo iba a hacer más. No quiero ofrecerle a las raíces brasileras, pero vamos a morir. Un bobazo, un bobazo. Bueno, está bien. Es para equilibrar. Siempre los platos tienen que estar un poco equilibrados, ¿no? Eso, y que también está bueno ver algo que vos le puedas sumar algo. Dale. Aparte de hacer un clásico. Eso. Bueno. Quizás es como lo servís nada más, ¿eh? Ojo. Ok, gracias. ¿Alguna duda, algo que quieras preguntarle a Narda? Es el momento. Si no, vamos a ver cómo está la cocina del peque, Sofi. No, todo bien, Karina. ¿Estás bien? Está bien. Bueno, vamos, vamos. Aparte de los nervios, disfrutalo, Sofi. No te olvides de eso. Vale. A ver. Ah, muy bien acá. Ya están estos. ¿Cómo estás, Peque? ¿Qué vas a presentar a los 40? A los 40. ¿El ciervo? Sí, no sé si me va a llegar a cocinar. ¿Cómo? ¿Cómo? Un ciervo con una salsita de tomates, cherries. Lo otro, quiero saber, ¿qué dijiste? No sé si se me va a llegar a cocinar. ¿Qué es lo que no sabes si se va a cocinar? El chipá. ¿El chipá? Sí. Te puedo preguntar, ¿tenés más masa? No, la puse toda. No, solamente, pará, pará, mirá, mirá, mirá el quilombo que tenés. Sí, sí. No se puede pensar en este despelote. Es verdad. Escuchame, sí, mientras yo te hablo, Julio. Peque, 8 minutos. Pensá, si tomás la decisión de abrirlo, lo tenés que hacer ahora. Sí. Lo podés hacer dentro de un ratito. No, ya lo voy a hacer ya. Bueno, Peque, además, es un plato que es libre, que ustedes eligieron. Si el plato que llevas, como decía, está equilibrado, tiene un poco de todo lo que se necesita y hay algo que elegís no llevar a la zona de degustación, es tu decisión. ¿Podés hacerlo? Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, eso era medio... Fundamental. Sí, a mí me gustaba, pero lo podemos cambiar. Por eso, pero lo podés hacer, lo podés hacer a la plancha, no pasa nada. Cuando estás en el campo no tenés horno. Exactamente. Hacés al fuego, bueno, acá se lo a la plancha, no pasa nada. Exactamente. Ahí dice chipá, ¿no? Dice chipá asado. No, dice chipá. Ahí lo voy a sacar y lo voy a hacer a la plancha. Guarda los dedos, ¿eh? Bueno, está súper concentrado, vamos a ver cómo resuelve... No me hace mal, sabelo. Bueno, sí, es el orden y la limpieza. No, vos no podés hacer nada. ¿Vos sabés qué podés hacer? Sí, ayudá. ¿Volver a la zona de degustación justo con nuestro jurado? Porque ahí vas a poder evaluar el... Doctor, pero por favor, que te quiere organizar la cocina, Peque. Peque está como entrando en crisis, en caos. Sí, sí, ya los tiro, ya los tiro. Vamos a dejarlo así, no se desconcentran. Mientras tanto, así como vimos el recorrido de Sofi para llegar a la final, vamos a compartir un poco lo que fue el recorrido del Peque para llegar a esta gran final. El gran premio de la cocina, mirá. La cocina y el Tatu son mis dos amores. Que va a haber solo un ganador en esta competencia. José Capitán. Te vi canchero. A cocinar por Francisca. Lo ha sido loco. El primer día que disfruté. Yo me comí una y está bueno. Es una gloria. No tiene un ápice de amor. La peor devolución, la peor crítica. No hay más equipo rojo, no hay más equipo verde. Está como un engrudo, se me pegan los dientes. No estoy conforme con lo que hice para nada. No quise cancheriarle a nadie. Veo la réplica, veo tu plato. Están fantásticos. Muy bien. Rey de la rotillería. Arranca una nueva etapa en el gran premio de la cocina, el cuadrangular. Hasta la muerte. Este plato me parece que se salió redondo. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Excelente Peque, muy bien, a disfrutar. Son finalistas del gran premio de la cocina. Cualquiera lo va a ganar. Voy a dar todo lo que di hasta ahora y más. Yo estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Bueno, ahí lo escuchábamos al Peque decir, yo estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo y estamos acá, qué mejor que con Agu, su mujer, que está embarazadísima de siete meses de una nena. ¿Vos también estás muy orgullosa del Peque? Sí, recontra. Muy, yo lo anoté. ¿Vos lo anotaste que él estaba como medio reticente a participar? No, él no sabía. Yo lo vi en la tele. Ah, vos lo anotaste, ¿no? ¿Te lo consultaste? Le dije y él me dijo sí, no tuvo problema, así que... Mirá lo bien que hiciste, que llegó hasta acá. Sí. Que está ahí arañando los 300 mil pesos. Le tenía mucha fe, le tengo mucha fe. Cocina, está bueno tener a alguien que cocina rico en casa, ¿no? Sí, está muy bueno. Y ahora cocina en 20 minutos, así que... Ahora cocina en 20 minutos, mejor, porque además le queda tiempo para limpiar, acomodar la casa, hacer la cama, un montón de otras cosas. Decime, estás de siete meses y ¿estás con antojos? No, no, la verdad que... ¿No te lo aprovechás para decirle? Ay, se me antojó a las tres de la mañana y ponernos a la cocina, que te haga algo. No, cocina rico todos los días y como que estoy bien, súper bien, como muy bien. Gracias por estar acá, a todos los que vinieron a acompañar al peque, a bancarlo. Y allá está en la cocina con Sofi, ¿cómo estará Sofi con su plato? Que estaba bastante complicado también. Está Cris y está Juan con ella, a ver. Sí, obviamente, y ya rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo. Cris, ¿qué le podemos decir a Sofi? Me parece genial su plato. A mí me gusta la combinación, me gusta el Brasil, me gusta todo el feijón, los porotos, el cerdo frito, así que con mucha confianza vamos, Sofi. ¿Podés simplificar un poco el plato? ¿Qué sería eso? Que nadie tiene un menú, ella solo sabe, puede armar lo que quiera, no se falta que pongas todo lo que había dicho. ¿Puedes volver? ¿Y cómo vas a... una bandeja, plato, cómo vas a presentar? Tres platos. Ok, bien. Pero viene bien, viene el arroz cocinándose, bien suave. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el naranja, me gusta el cerdo, está bien. ¿Cómo viene el feijón? Ahí está. Ya está ahí, ya está hecho. Ya está, ya está, se ve bien color, bien. Lo hizo más suave, le escuchó a Narda, lo hizo con menos potencia, con menos grasa. Ok. Vamos. Entonces, le quiero preguntar, pero tampoco le quiero molestar. No, vos podés preguntar lo que quiera, si le vas a ayudar un poco, sí, pregúntale. Ya tenés que elegir los platos. Sí, ya los tengo ya seleccionados. Ok. Sofí, 36, dale. Bien, bien. Ahí está. Bien, la hermana ahí presente, muy bien. Y la verdad que... Va de acá para allá, Sofí, también. En Argentina se comen muy pocas veces una chuleta así de cerdo frita. Mira. Así que si le salen geniales... Es poco habitual. Poco habitual. Bien, excelente. Eso, además la va mandando al horno, que está bueno. Bueno, bárbaro. Manteniendo. Ya en un ratito lo va a tener que presentar, me voy a ir allá con Feli, ¿te parece, Cris? Vamos, Sofí. Gracias, me vengo para la cocina del Peque, ya estamos a punto de presentar el segundo plato cada uno. Feli, también, algunos minutos para aconsejar, para preguntar vos, Peque, si querés. Bueno, José, ¿cómo venís? Bien, creo que bien. ¿Cómo andás, Feli? Bien. Vamos a estar cerca de la micorra, vamos a estar cerca. Ahí está. A ver, ¿qué tenés ahí? Acá tengo una salsa, el ciervo. ¿Romero pusiste? Sí, le puse un poquito de romero y más que todo tomillo. ¿Está bien? Sí, y aceite de oliva. ¿Y eso qué estás haciendo ahí? Esto lo voy a mezclar con unos tomates crudos acá. Mirá. ¿Con mucho ajo, como usa...? Con mucho puerro, porque como el ciervo... ¿Y eso que es un chiquitito es puerro? Es puerrito, sí. Ah, ok. ¿Te gusta? No, 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 sí, me encanta, pero él siempre usa el ajo, por eso vi ahí. Sí, pero el ciervo es más tranquilo, le puse a la cebolla, le puse ajo, así que... Así que nada, vamos a emplatar. ¿Eso qué, acompaña la ensalada? ¿Esto es para la ensalada? Sí, eso acompaña la ensalada. Bien, y ahí tenés el chipá. El chipá. Mirá. Bien, ¿eh? Viene bien. Tiro. Bueno, José, ¿qué es eso? Vamos a... Me falta un plato de postre, perdón. El ciervo, ¿cómo lo vas a...? ¿A qué punto lo servís? Jugoso. Jugoso. Bien, jugoso para que quede... Bueno, para que se pueda disfrutar de bien de la carne. Bueno, es un plato, es un menú ambicioso para mí el de José. Sí, como el primero también, o sea, decidió él y va al frente. Pero me gusta, este... superador, que seguiré superando. Y igual son sabores nuestros. Hay muchas cosas en este plato. Son sabores nuestros. Sí. Y, bueno, acá por ahí suena medio exótico el ciervo, pero en corriente hay mucho ciervo. Vamos, voy a empezar a emplatar. Empecé a emplatar, deja eso ahí. Tranquilo, ¿no? Feli, vos vas para la zona de degustación. Voy a esperarlo, sí. Porque se viene el plato de Peque y el plato de Sophie en minutos nada más. Ya vamos a ver cómo les va. Ya está el ciervo. Ya está. Nara, pijame, pelámena, Nara. No tengo cuchara. No tengo cuchara. Perfecto. Muy buena elección. Muy buena elección. Algo verde, algo verde. Algo verde. Se abre la zona de degustación. Por favor, Peque y Sophie, traigan sus platos. Les pedimos a alguno de sus invitados que se hagan cargo de la cocina. Dale, dale, dale. Dame la naranja, tres naranjas. Ahí se acerca Máxima. Para el tema con leche condensada. Voy atrás. Sophie, ¿quién se suma a tu cocina? Sophie. Sofía, Sofía. Vamos, 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 vamos. Perdón. Se cerró, se cerró la zona de degustación. Sophie, ¿dejaste tu cocina? Ah, ahí está. Gaby se acaba de sumar. Estuvo sola por un ratito. Me preocupé. Dije, a ver si se quema algo. La tensión que estamos viviendo en el estudio es impresionante. Hay mucha alegría también, pero mucho nervio. Ya se lo vemos en las caritas a Peque y a Sofía. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando? Yo estoy contento. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahí está. Muy bien, ¿arrancamos? ¿Están listos? Vamos, Cris. José, la verdad te felicito por elegir este tipo de carne. Es una carne exótica que tiene que estar a punto. Es muy jugado para una final. Creo que puede ser un doble o nada. Está bien jugoso igual. Ok. Ese es el punto de la carne. Bueno, el punto que José quería lograr lo logró. Eso es lo importante. El chipá está más cocido de un lado que del otro. Yo soy fanático de los chipá. Cuando lo vi escrito ahí arriba, me alegré. Creo que es una buena idea. Bien correntino. El ciervo está muy bien en su punto. Para mí le falta un poco de salsa. Y a mí que esté lleno de cebollas por todos lados, está en torno de grada. Feli. Bueno, José, cuando pasé por ahí te dije, me parece que es un plato ambicioso, que si es un acierto, es un gran acierto, ¿no? El ciervo. Pero bueno, vamos a probar. Eso lo hice allá en esquina, comemos mucho. Y lo comemos con un amigo, con Nacho, así con cebolla y bien, así casi crudo. Me aprobá el chipá. Me parece que está todo bien, pero yo le hubiera puesto un poquito más de sabor a la carne. Le falta un poco de fuerza. Es ciervo, tiene su impronta, y yo lo siento como tranqui. Me falta algo, que tal vez es una salsa, como dice Cristian, que una todo. Gracias. Bien, Narda. A ver, Peque. Peque, hiciste una presentación ambiciosa arriba. Hiciste una presentación como así en abanico, cortaste en diagonal. Esto. No pongas esto. Perdón, perdón. No pongas esto, buqué de tomillo que no se puede comer. Te comes eso, después te queda toda la boca con ese gusto. Eso se lo podías haber puesto a la cebolla, por ejemplo. Pero crudo así no. Lo que pasa es que el taburé o el embocá es muy lindo. Medio que no lo veo acá. Me gusta que es algo que mucha gente no conoce y que está medio tapado y parece que hiciste un rollito. La carne está muy bien. El punto de la carne se nota que es algo que haces, que lo dominás porque está bien, está sabrosa todo. Pero ahí coincido con el resto del jurado, que la cebolla o ponele más sabor o dorala más. Me parece que es ambicioso de más. Me hubiese gustado, capaz, las cebollas doradas en una plancha bien, bien doradas. El chipá, un pedazo así y el pedazo de ciervo y una criollita con los mismos ingredientes que hay acá y me hubiese gustado más. Pero sabés hacer ciervo y la carne está muy bien. Muy bien, cerramos esta devolución para el peque y vamos a ver qué tal está el plato de Sofí, Cris. Sofía, la verdad que a mí me gusta mucho la cocina así familiar, brasilera. El cerdo está muy a punto. Está bueno eso. Está muy sabroso, con mucha fuerza. No sé si es tu plato que mejor te representa. Gracias. Feli. Bueno, Sofí, también me gusta ver estos tipos de preparaciones. No te habíamos visto hacerlas. La chuleta de cerdo está bien en su punto. Voy a probar con la feilloada. ¿Volviste a usar la faropa de los corazones? Sí, se usó para todo. Me gusta más acá. Ok. Está todo muy bien, es verdad. Por ahí algo más fresco, un poco de limón o algo para cortar tanta grasa, pero todo impecable. Gracias. Narda. Sofí, la chuleta está muy rica, está bien, pero es frito con frito. Frito con frito. Frito con frito, medio que... Está muy rico, pero dame una reversión. Es como hacer milanesa con papas fritas. O sea, para vos que venís de ahí es como hacer milanesa con papas fritas. Me pasa eso. Son muy ricas, pero es eso. Es como demasiado simple por más de que no lo es. ¿Entendés? ¿Entiendes lo que digo? Sí, oye. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y los jurados cerramos esta evolución. Ya salieron disparados los cocineros porque tienen un tercer plato que entregar a los 60 minutos. A ver. Bien, están acá. Peque entró volando para la despensa. Mirá cómo está, ¿eh? Increíble. Gracias, Maxi. Ya se fue Gaby lo mismo. Gracias, Peque. Estoy en el medio de una corrida de cocineros, se podría decir, porque están de acá para allá. Le voy a preguntar cuando paren un poco. Obviamente tienen tiempo libre de despensa, por lo cual pueden ingresar cuando quieren. A ver si le puedo preguntar al Peque. ¿Te gustó la devolución, Peque? Sí. ¿Pensas que era mejor? No, no. O sea, el plato con un minuto más hubiese hecho un desastre. Pero, bueno, nada. El tiempo es algo fundamental en el juego y nada. A veces te juega en contra, pero... Bueno, bien, bien. Bastante, demasiado bien. Bien, tenés el tercero para romperla, ¿eh? Sí. Dale, Peque. Hasta la muerte. A pleno. Y me voy a ir con Sofi también, mientras Gaby le cuidaba justamente su cocina. ¿Cómo sentiste esa devolución, Sofi? Bien, bien. Ahora con el postre la levanto. O sea, ahí más o menos. Bien, pero más o menos tenés la última posibilidad con este tercer plato para romperla, Sofi, ¿eh? Dale, gracias. A pleno, a romperla. Mucha suerte. Cari, ¿por dónde andás? Acá estamos, acá con Narda y con el Peque. Se viene el postre. ¿Qué vas a hacer, Peque? Unas naranjas quemadas con romero, azúcar. Y unas gananjas de chocolate con cardamomo. ¿Con cardamomo? Sí. Bueno. ¿Cómo lo ves, Narda, este postre? Si yo leo eso en un menú, lo pido. Ah, mirá. No te va a arrepentir, ¿eh? Pará. Ahora te digo, ojo con el cardamomo, porque el cardamomo se pasa un poquito y es como... Toda esa batalla que vos tenés, que es la que te saca adelante, si le tirás batalla al cardamomo se puede comer. Sí, yo le puse batalla. Sé cariñoso con el cardamomo. Fui muy cariñoso. ¿Estás haciendo una tuila ahí? Algo así, un crocante con almendra. Ah, ¿es como una pasta? Es azúcar y crema. ¿Te puedo preguntar si hacer cuatro cucharadas te cuesta lo mismo que hacer ocho? Porque haces cuatro y se te quema, ¿qué haces? Sí. No se me va a quemar, no se me tiene que quemar, Narda. Bueno, pero si te cuesta lo mismo, lo tenés ahí. Hacé una más, se te rompe algo. Ya, ya, ya le hago. Anda, metelo bien. ¿Cuánto tarda eso en ponerse crocante? Porque tiene más o menos unos 10 minutos para entregar. No, está bien, está bien. Un ratito, un ratito. El tema no es que se ponga crocante, el tema es que no se le queme. Que no se le queme. Sí, es más peligroso. Atento, siempre, atento al horno, atento al horno. Es más riesgoso que se queme a que no se ponga crocante. Da la vuelta, da la vuelta. ¿Estás, te digo, más inquieto que nunca. Me estás haciendo acordar a Maxi, ¿no? De lo que saltaba y corría detrás de la mesada. Bueno, te dejamos trabajar un poquito tranquilo. Vamos que se viene el postre, el último plato. Es el último plato que va a entregar el peque en esta competencia. Es el último plato y tiene la sartén con cebollas acá. Acá, eso es mi... Bueno, bueno, pero... Hacé el plato, ¿no? No, no podés pensar si tenés lío, ¿entendés? Hay que hacer todo. Si tenés lío alrededor, no podés pensar. ¡Ay, Dios! Acá estamos acercándonos a Sofi. Sofi, ¿qué tal? Bien, nunca estuve tan inquilombada, pero bien. ¿Qué dijo? Dice que nunca estuvo tan despelotada porque yo no digo más palabras como ella. Es verdad. También es cierto que creo que como tienen a disposición toda la mesada, van como haciendo lío, no tienen que hacerse espacio nuevo. Igual, Sofi, mirá allá. Vos solamente mirá la de él. Esta está ordenada, olvídate. Está ordenada, no te preocupes. Bueno, tiene que hacer una... Trabaja a su manera. Una tapioca con pasta de avellana también. Cremoso de maracuyá. Leo, cremoso de maracuyá y garrapiñada. Ahí vas por las garrapiñadas. Ahí la estoy haciendo. ¿Garrapiñada de qué? Una confitura de maracuyá por un lado y la garrapiñada por el otro. Ambicioso. ¿Por qué ambicioso decís? Porque todo lo tiene que hacer a último momento. Ah, no lo puede hacer antes. La garrapiñada la está haciendo, el cremoso lo está haciendo y las tapiocas todavía no las hizo. Sí. ¿Y por qué se hace sobre la hora, digamos? Sobre el pucho, se diría. Ah, porque no tuvo tiempo de adelantar cosas antes. Ah, porque no tuvo tiempo. Porque vas corriendo. Pero digo, son muchas cosas que requieren preparación. Claro. Que tienen que salir todas al mismo momento. Eh, y todas... Todo esto está al fuego. Esto lleva un rato. Esto es más fácil. Un rato, cuando vos me decís un rato. ¿Qué es un rato? Porque tiene unos ocho minutos más o menos para tener que empezar a emplatar y llevarlo. Voy a hacer una grande y la voy a cortar. Va a hacer una grande y la va a cortar, dijo. Ok. Crucemos los dedos. ¿Lo de un rato? Yo me angustio. ¿Cuánto era lo de un rato, decimos? Un rato. Y depende, depende la que quieras hacer. Hay una que la tenés que dejar secar. No, no, esta ya... ¿Ya la vas a hacer así? Sí. Ok. Bueno, tenés claro entonces vos, Sofí. Sí. ¿Cómo tenés que hacerlo? ¿Cuánto tiempo te demora? Porque es un plato libre, podés en todo caso alguna cosa como volantear, no sé. Dale. ¿Sabés qué es una de las cosas que más me gusta en el universo? La tapioca, ¿no? La voy a hacer muy rica entonces. De queso, de banana, de coco, de chocolate, de lo que quieras. Dale. Es como magia la tapioca. ¿Vos ves esto así acá? ¿Te polvo? Sí. ¿Qué voy a decir? No tiene nada. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué puso ahí? Se pega solo y queda crocante. ¿Esto es dulce? No, no, eso, si lo probás ahora es como albioz seco. Ah, nada, misma. Seco. Pero te voy a decir una cosa, no tiene gluten. Ah, bueno, buen dato. Bueno, estamos obviamente, sí, nerviosos. Hay que tener paciencia en la cocina, eso es lo que nos dijeron siempre nuestros jurados. Acá estamos con Sofi. Y vamos a ver cómo está el peque que tiene un lío ahí en la cocina. Pero bueno, por ahí está yendo en una dirección correcta. Está Cris y Juan Conner. A ver. ¿Cuál es la idea? ¿Qué querés lograr con este plato? Muchos olores tiene este plato. Ok. Me gusta la combinación, como dijo Narda, lo ves en un menú, naranja, chocolate. Está bueno. Y un crocante está muy bueno. Bien. Ojo con las hierbas y ojo que no se queme ahí, ¿no? Sí, eso es lo que estoy moviendo, que no se queme. ¿Y lo que está en el horno, que son unas twills? Algo así, es azúcar, crema y almendra. Está bueno. ¿Cómo se llama eso? Tenden, por ahí podés mojar las cucharas para que se deslice mejor. Sí. Le podés poner un poco de pimienta, el chocolate que queda muy bien. Sí, le voy a poner a la naranja un poquito de pimienta. Bien, buenísimo. Quedan algunos minutos, así que hay que ir pensando ya cómo se va a presentar. Pero tiene la base, tiene las naranjas, tiene el chocolate. Lo único que está así son las twills. A ver. Pero van, ¿eh? Falta un minuto, chicos. Por favor, controlen mil minutos. Dale, dale, tranquilo. Está bien. Y yo miraría de a poco las naranjas, que no sé si hay que pasar para dar la vuelta, ¿eh? ¿No, Peque? Sí. No las pases de... Una cosa es que naranjas quemadas no significa que estén negras o que tomen un sabor agrio, ¿no? Tienen que estar calientes y ahora voy a desglasar, cuando haga un poquito más de caramelito, eso lo voy a desglasar con whisky. ¿Y el chocolate lo probaste? Sí. No, este no. Dale, dale. Bien. Te dejo que lo pruebes vos acá, si querés. Yo me voy con Feli a la cocina de Sofi, justamente, con toda la banda que vino a acompañarla a Sofi. Feli, ¿qué podemos decir acá del último... Bueno, nada, veo, hiciste una grande. Sí, si llego... Bueno, mandate. Quedan cinco minutos, un poquito menos. ¿Y cómo la vas a emplatar a esa? Le tomo pasta de avellanas y la voy a cortar a la mitad. A la mitad y tenemos dos. Cuadraditas, sí, por eso. Si llega la otra, sí, va a llegar. Bueno, dale. ¿Y esa maracuyá que tenés ahí, cómo lo vas a usar? Confitura, para darle un poco más de sabor al maracuyá, nada más. ¿Y la crema, eso que es crema batida? Crema batida y le voy a agregar un queso crema... Ah, ¿se le gustó el queso crema? Sí, queso crema con maracuyá. Con maracuyá, maracuyá... ¿Te vas a cerrar lo que te va diciendo? Sí, sí, porque en el menú que tenemos de Sofi, ella nombraba los productos, no sabía cómo los iba a armar en el plato. ¿Y la garrapiñada, Sofi, que es de castañas? Está ya marchando, sí, de castañas. ¿Y cómo la ves? Bien, va a llegar un poquito caliente, pero va a llegar. Bueno, le tenés fe, me gusta. Ella, Sofi, es así, ¿viste? Sí, sí, lo tiene clarísimo. Y templanza. Obviamente, todavía la tecnología no avanzó para que el aroma llegue al otro lado. No, pero huele... Los olores que hay acá es espectacular. Espectacular. Sofi, ¿esto es algo que vos ya hacés? Sí. ¿Siempre? ¿Este postre así tal cual? No, el cremoso es nuevo, pero lo probé y me... Va, el cremoso de chocolate blanco que hicimos una vez acá. Sí. Me gustó y ahora lo... Ah, es verdad, que sí, que salió muy bueno, me acuerdo. Bueno, Feli, acá apareció un intruso, un amigo. ¿Tenés algo...? Sí, muy bien. Mirá, te vienes a... Claro, apareció un pequeño que no se te queme de esto, es lo que fue durante todo el programa. En una final, que están jugando por 300 mil pesos, se siguen ayudando, lo cual es un gran mensaje que todos tenemos. Yo lo que haría ahí, Sofi, vos querés hacer una garrapiñada. Sí, la revuelvo, ¿no? Empezá a revolver, a molestarla, entonces se te va a azucarar toda. Ahí va. Y si querés seguir en el fuego un poquito más. Bien. Y si no, Sofi, si no llegás, no la presentes, no... Bueno, Feli, ya tenés que ir a la zona de degustación. Acá, ¿qué pasa? Vamos a aplaudirle un poquito a Sofi, vamos a levantarla. Ahí está, excelente. Un poquito de aliento para Sofi. Vamos a ver cómo está esto, está muy rico, por cierto, por lo que veo. Y acá, ¿cómo está esa banda del vikingo ahí? Sí, qué pasa, el suero, la mujer, los tres participantes, muy bien, ¿eh? Excelente. En un ratito, nada más, entregan el tercer y último plato. Tanto Sofi como Peque, veremos qué pasa. Ya se viene el final del Gran Premio de la Cochina. Estás muy bien, ¿eh? Ponía un papel, ponía un papel. Está ahí. Frío, frío, frío. Ponía frío. Sonos 58. Es un minuto y medio. Un minuto y medio. Si, ahora... Si podés poner la sartén, ¿es donde está el hielo? No, no, no. Es exacto eso, por favor. Vamos, 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 Peque. Y al plato. Sí. Estamos a 30, 40 segundos. Nos metimos de la mina. ¿Te ayuda a llevar un plato? No, no, poné unos frescos, no pongas ese. No, 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 porque a Narda no le gusta el fresco. A este no le va a molestar. Ya voy, ya voy. ¿Qué pasa, Sofi? Vamos, Sofi. Ya se abre. El maracuyá. ¿Y ya estás? Estás perfecta. Maracuyá, ¿no te olvides? Se abre por última vez en esta primera temporada del Gran Premio de la Cocina, a la zona de Degustación. Últimos plazos que van a presentar. ¡Vale, 40 minutos! ¡Ah, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se vienen los costres. Un aplauso general para ustedes. El abrazo de los dos finalistas Y se cerró la cocina En esta primera temporada de gran premio de la cocina ¡Vamos, sí! Nervios, emociones, aplausos, alegría De todo esto pasando acá en el estudio ¿Están listos? ¿Están contentos con lo que trajeron? Sí, sí, sí Bueno, señores del jurado, ¿están listos? Arrancamos entonces, Cris José, te felicito por los colores Y por la combinación, creo que el chocolate y la naranja siempre quedan bien Y me gusta que haya puesto un crocante Me gustan las texturas del chocolate Me gusta que haya dos temperaturas en el plato Eso está bueno La verdad que está bueno Me gusta la combinación Es un clásico, no falla Y de sabor Me acompaña muy bien Feli Bueno, José, el último plato que traes Un honor Un honor Un honor haber probado Liberto Evolución Muchas gracias Se ve en este postre Así que bueno Gracias Está emocionado el Peque Gracias Bueno, porque también tiene que ver con relajarte un poco, ¿no? ¿Eh? ¿Con qué tiene que ver Peque? Con relajar, sí Con... Nada, ahí está Eso soy yo Es como el último suspiro, ¿no? Bueno, ya está Ya el trabajo está hecho Ahora lo que pase ya Este... No se puede modificar Perdón No, como perdón Estás compartiendo la emoción La emoción a veces expresan lágrimas Y tiene que ver con una emoción linda Con alegría Con cosas lindas No con tristeza Vos también Ay, pero yo los veo Los veo a ellos así Y me agarra una cosa Claro Pero que nosotros todos venimos viviendo La tensión La presión Los nervios Todo Y ahí Se somos hosti Vale Ya que Vamos a llenar todo Basta, chicos Vamos ¿Vamos? ¿Listo? Respiremos hondo Seguimos A ver, Feli Bueno Voy a empezar a probar No quiero que Que llores Al contrario Esto es para disfrutar José Bueno Impecable Te gusta Lo pediría Lo haría En mi casa En un evento Felicito Felicito José Sos un cocinero Te des un futuro enorme Gracias A ver, Narda José Primero Todas las combinaciones De vuelta Me gustan Me parece que tenés Mucho instinto Para la De paladar Como todo lo que Llevas para el plato Está bien Tu paladar Tu paladar Va hacia un lugar Que combina Y que está bien No hay nada Que salga Y que sobre Tengo romero Sacame esta cosa De vuelta De acá Es más Dije a Narda No le voy a poner Y después le puse Si tengo una hierba Y te la clavo ahí También es el romero Mirá que lindo Que lindo Que queda así Hermoso Con tu romerito Quemadito ¿Ves? Ahí queda Me gusta la combinación Y me gusta la proporción Lo veo y digo No me voy a quedar Sin algo Antes de terminar No me va a sobrar chocolate No me va a sobrar naranja No me va a sobrar crocante Y eso para mí Está buenísimo Así que Y me parece que es un Como un postre Que si te viene Te pones Como que te da alegría Cuando lo ves Ya lo ves llegar Tiene altura Tiene color Aroma El calor La brasa Le da mucho aroma Así que Está buenísimo Y es más interesante Cuando lo comes Incluso de lo que se ve Porque sin naranja Es chocolate Pero todo tiene una vueltita Muchas gracias Así que Está buenísimo Muy bien Cerramos la devolución Del Peque Con este aplauso Fue su última devolución Y ahora sí Nos metemos de lleno En el plato de Sofía A ver Cris Sofía Contame un poco La historia De este postre El cremoso de maracuyá Me lo inspiré acá Cuando hicimos El cremoso de chocolate blanco Que me gustó un montón Y lo quise hacer Como una versión tropical La rapiñada Para darle un crocante Y cayú Que bueno Es un fruto de Brasil Y la tapioca Es algo que Me riendo Muy seguido Así que Se me ocurrió Hacerlo dulce Como para Hacer algo diferente La verdad Sabores diferentes Combinaciones diferentes Me gusta Creo que el maracuyá Corta bastante La tapioca Queda muy bien Si Sofía Te debo decir Que No sé si elegiste Los platos Que representan A tu cocina Hoy Feli Bueno Sofía A mí yo lo veo Y entiendo Como te conozco Y veo como cocinás Y está tu familia Por donde viene La idea Por ahí A simple vista Estéticamente Me parece que Le falta altura Le falta como cosas Al plato Para que me llame Más la atención Porque es blanco De colores claros Entonces Me parece que Me falta eso Igual Directamente Lo voy a probar Si lo pensé Otra manera Pero No lo pude Como Sofía Lo pensé Otra manera Pero no lo pude Plasmar Bueno Los sabores Son bárbaros A mí La crema Con maracuyá Me gustó Este cremoso Que hiciste Se corta Con Con la pasta Avellana Bueno Y me parece Que por ahí No llegaste Con las Con las garrapiñadas Estuviste ahí Con las garrapiñadas De cayú El plato Está rico Está sabroso Estéticamente Por ahí Eso Pero voy a dar Una vueltita Dale Gracias Nada Primero gracias Voy a hacer tapioca Gracias Sí Vamos a probar algo Me pasa algo La pasta Avellana Y chocolate Es Un hit Como la mirada Esa con podas fritas Ponele Y el maracuyá Es otro fuerte Y me parece Que si hubiese sido Capaz Solo esta salsita Que uno la va a buscar Y hubiese puesto Una tapioca Recién hecha En vez de tratar De hacer todo Una tapioca Recién hecha Cada uno Con un poquito De maracuyá Es decir Lo simple Le hubiese dado Más delicadeza Quizá A todo La idea Me gusta Pero Cuando tenés un gol Mostralo Que es la tapioca Porque encima Probablemente era una sorpresa Ok Me pasa eso Bueno Nuestros jurados Ya probaron Todos los platos De nuestros dos finalistas Estamos viviendo La gran final De esta Primera temporada Del gran premio De la cocina ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará Los 300 mil pesos? ¿Será Sofi? ¿Será el Peque? Lo vamos a saber Pero después de este corte Enseguido 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 Vamos a ver Este lunes A las 17 30 nuevos cocineros Intentarán quedarse Con El gran premio De la cocina Ah, se me pegó No olvide la cebolla Solo 16 Lograrán conseguir Su delantal Y competir Por 300 mil pesos No cae No cae No cae Va, vos No, no El que se nos cambia Seguimos En el gran premio De la cocina Todos muy emocionados Todos muy expectantes Con mucha ansiedad Conoceremos en minutos Nada más Al ganador De los 300 mil pesos Al ganador De esta competencia ¿Será el Peque? ¿Será Sofi? Esperemos ¿Están listos? No sé si a ver Si estamos listos Para esta situación Siempre Sí, dice el Peque Claro Sí, dice Sofi También Llegó el momento De conocer Los ganadores De nuestros invitados secretos Claro ¿Lo vemos? Dale ¿Cómo estás, Joré? ¿Cómo vas? No sé, es un quilombo esto ¿Qué vas a hacer? Voy a poner mitad de vinagre Voy a tostarlo un poquito Hoy martes Porque para mí Lo más importante Es el sabor Y la intención El cuchillo dorado Es para José Que Peque En un momento Agarraste algo Que se terminó el tiempo ¿Qué era? Me encanta el detalle Del tomillo La papa muy bien Me gusta que esté cortada Finita Hoy miércoles Por un detalle De gusto Y sabor Mi cuchillo dorado Es para José ¿Qué se te va a pagar? ¿Qué se te va a pagar? ¿Las remolachas Cómo van a estar? Hoy jueves Me encontré Que uno de los participantes Realmente había evolucionado Y la técnica Lo dominaba Las guarniciones Estaban súper bien Entonces se dedicó A que sus platos Sean armoniosos En la presentación Porque el sabor La cocción Los puntos Y la puesta En el platado Realmente estaban fantásticas Así que todo eso Hace que mi cuchillo dorado Hoy sea para Sofía Ahí escuchamos A todos los invitados Que tuvimos justamente En esta semana Y entonces Esto queda Cinco cuchillos Para Sofía Y cuatro para Peque Y ahora sí Todo puede pasar Y como fue siempre Muy parejo Muy parejo Y lo van a definir Estos tres grandes Que tenemos acá Con los ganadores Que eligieron Durante el día de hoy Sí Narda Antes de arrancar Y conocer Quien es tu ganador Del día de hoy Sabemos que Uno De nuestros cocineros Va a ganar Y se va a llevar 300 mil pesos ¿Y el otro? El otro Cocinero La idea es que Pueda Claramente Si llegaron hasta acá Y tienen Estas ganas Y esta templanza Y esta pasión Creo que están Para dedicarse a esto Y arrancar Una Por lo menos Darles un buen Primer puntapié Y la idea Es darles la posibilidad De venir a comedor Y Trabajar un tiempo ahí Hacer una pasantía Quedarse después Si Si fluye Y si va Así que Serán bienvenidos El que no quede acá Qué linda Y enorme noticia Tanto Para el que Para Sofía Para el que Le toque No llevarse Los 300 mil pesos Bueno Tendrá esta gran oportunidad Además de estar Una enorme Enorme Cocinera Bueno Narda Ahora viene la parte De momento Contanos un poquito Por qué Y decinos Quién es Tu ganador Del día de hoy Me parece que En el día de hoy Vimos Como dijimos Como Polos opuestos Y creo que A veces Algunos Los nervios Te juegan A favor Y otras veces Te juegan En contra Porque a veces Los nervios Te llevan Al punto Donde Te tenés Que jugar Y otras veces Cuando tenés Que jugar Arrugás Y por eso Me parece Que los nervios Hoy Hoy Le jugaron A favor A Peque En el menú En el menú Y que llegaron A la mesa José La entrada Me pareció Que estaba Impecable Todo En sabor En texturas En colores Sofi Me gustó mucho Los sabores De tu entrada Pero me pasó Que le faltaba Por ahí Un poco De acidez Un poquito Más De textura También Al plato El plato Principal Sofi Me gustó mucho Pero me parece Eso Que le faltó Por ahí Un poco De sorpresa Y José Vos tenías El ciervo A punto Pero también Hubo algo En el plato Que falló Me definió A mí El tercer plato Y José El postre Que trajiste A la mesa Estaba Impecable El cuchillo Es tuyo El ganador Me felicita Pisato En el día De hoy Es el Peque ¿Cómo estamos? Ay Dios mío Estoy muy nerviosa Lo quiero decir bien Seis cuchillos dorados Tiene Peque Cinco tiene Sofi Por lo cual Cristian Tiene una definición Importante Hay dos opciones Una definición Exactamente Esto presenta Dos posibilidades Que el ganador De Cristian Peterson Sea el Peque Y el Peque Se consagre Ganador Del gran premio De la cocina O bien Que la ganadora De Cristian Peterson Sea Sofi Y queden empatados En ese caso Definiríamos La competencia El próximo lunes Se escucha ¿no? Obviamente Están esperando ahora Pero Puede pasar Bueno Respiremos Todos ¿Están listos? ¿Estás listo Juan? No La verdad que no Pero no importa Quédate cerca Que vaya claro Quédate cerca mío Bueno Cristian Todo tuyo Las ganas de la cocina Con la paz De los profesionales Un lindo corriente Con un hermoso Brasil Por los platos Del día de hoy Era un ajustadísimo final Para mí era muy parejo Pero creo que hoy Cocinó mejor Uno de los dos Y le tengo que dar El cuchillo Al señor José El pecado El pecado El pecado La cocina En esta primera temporada Es el pecado ¡Bravo! 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 ¡Mucha emoción con tus festejos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Muchas, muchas felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Felicito! ¡El ganador de esta primera temporada y gran premio de la cocina! ¡Sofi, ¿dónde estás? ¡Felicidades! ¡Hermosas felicitaciones! ¡Un placer enorme conocerte! ¡Vamos a tener la posibilidad de seguir en la gastronomía! ¡Gracias! ¡Qué momento, Dios mío! ¡Se va a ir a casarse! ¡Este es el cazador! ¡Muchas saludos! ¡Mucha emoción! ¡Dos anclas! ¡Premias a los finalistas con sus líneas de condimento, aderezos y repostería para que sigan disfrutando de los productos! ¡Dos anclas! ¡En sus casas y en sus comidas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sos hermosa! ¡Tenés un hijo hermoso! ¡Te vas a trabajar con Narda! ¡Muchas gracias más! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias, señores del jurado! ¡Un fuerte aplauso para Cristian y para Feli! ¡Y para Narda! ¡Narda, genia! ¡Narda, que nos va a acompañar a partir del lunes! ¡Un placer enorme seguir teniéndote con nosotros, Narda! ¡Gracias, Peque! ¡Gracias, Sofi! ¡Gracias, Juan! ¡Un placer enorme! ¡Como todos los días! ¡Gracias a ustedes por estar del otro lado! ¡A partir del lunes nos encontramos! ¡Arrancamos la segunda temporada del Gran Ferio de la Cocina! ¡En esta fiesta a las 17 horas! ¿En dónde, Juan? ¡En el 13! ¡Por supuesto!